Las cercanías de Punta Arenas vieron emerger desde las aguas del Estrecho de Magallanes un extraño objeto rectangular. Cambiaba de colores y parecía emitir una rara energía. El Armada informó que no existen registros de naves que ese día hayan transitado por la zona, aunque dijeron que por las características observadas en la grabación, bien podría tratarse de una barcaza de abastecimiento de las plataformas petroleras. Pero los ufólogos replican diciendo que desde cuando las barcazas se hunden. Luego de examinar la cinta, los investigadores también descartaron que se trate de algún tipo de submarino.